hola hola qué tal vamos a resolver una inquietud que muchos nos han preocupado preguntado perdón de cómo voy a poder ocultar aplicaciones mira sencillamente aquí sería como tocar y a ella quedaría la aplicación mira dice aplicación oculta esto lo estamos haciendo en teléfono samsung con muy hay 3.0 y con android 10 android 11 quieres saber cómo se hace quédate hasta el final de este tecnoclip hoy vamos a aprender cómo se pueden ocultar aplicaciones en teléfono samsung te hago una recomendación o un disclaimer y es que lo estoy haciendo con un samsung con android 10 android 11 que traen el one ui 3.0 pero desde 2.5 se puede hacer ok ahí ya estás viendo la pantalla del teléfono y vamos a ver cómo se hace mira primero quiero que mires que voy a ocultar youtube ok como lo hago voy a ir arriba ajustes voy a ir ajustes de nuevo si entro a las aplicaciones entre ajustes y voy a llegar donde dice pantalla de inicio en pantalla de inicio hay algo que se llama ocultar aplicaciones ahí es donde queremos llegar ocultar aplicaciones y todas ya están por orden alfabético a bs ok voy a llegar a que de youtube lo seleccionó y para poder que se oculta mira arriba ya me dice aplicaciones ocultas para poder que se oculte sencillamente le vamos a dar realizado y quedó oculto qué tal súper fácil verdad antes de continuar no olvides darle like a este canal a este vídeo suscríbete y activa las campanitas porque estamos mostrando trucos interesantes para tu teléfono sin importar la marca samsung motorola huawei que te pueden servir ok vamos a verificar si quedó mira google quedó totalmente limpio no está youtube si ya pasó el tiempo sin paso lo que tenía que pasar y necesito volver a poner esta aplicación o la necesito usar simplemente deslizó dentro de las aplicaciones entro ajustes de nuevo me voy a donde dice pantalla de inicio y en pantalla de inicio me voy a ir aquí ocultar aplicaciones antes de seguir lo intentaste es con tu teléfono cuál teléfono tienes déjamelo aquí en los comentarios para que las personas que vayan llegando sepan con que samsung se pueden hacer y con que samsung no aquí abajo en el cajón de comentarios ahí te leo ok sigamos acá entonces me dice que las aplicaciones bloqueadas es youtube le voy a dar el menos y debo tocarle realizar realizar es como confirmar la opción si tú no lo haces no lo va a eliminar simplemente lo voy a realizar y cuando salgo entre la carpeta de google y o qué pasó no está ojo con esto cada vez que desbloquee es una aplicación que la saquen de ser oculta siempre la va a cargar a lo último a la última en listado por ejemplo ahí está youtube viste es la última aplicación si la quiero volver a meter en esa carpeta de las aplicaciones de google porque a mí se me facilita siempre encontrarla simplemente selecciono ok simplemente toco y le digo añadir al inicio ahí ya me apareció youtube y la voy a arrastrar y la vuelvo a meter en la carpeta de youtube y bueno ahí ya quedó tengo amigos qué tal si es funcional esta función valga la redundancia muchas personas tienen aplicaciones que sus hijos no pueden ver que no pueden manipular por ejemplo las del trabajo o la de compras y mientras prestan el teléfono a sus hijos sería muy útil que las guarden por mi parte no es más tengo amigos como siempre un placer que estén aquí en esta pantalla suscríbete a este canal y darle like al vídeo para que personas que necesiten esta función puedan llegar a él nos vemos en un próximo tecnoclips chao chao